Este centro escolar se fundó un 3 de noviembre de 1969 y atiende a unos 700 alumnos distribuidos en las modalidades de educación inicial y primaria. Este jueves la población estudiantil conmemoró un aniversario más y las fiestas patrias de Panamá. La joven nación panameña que nace en 1903, después de habernos separado de España en 1821, proseguimos a unirnos al proyecto de Bolívar, al proyecto de la Gran Colombia, y posteriormente nos separamos porque tenemos una propia identidad, tenemos una propia nacionalidad, somos una propia nación. Estamos conmemorándolo con un acto cultural, pero también un conversatorio con los niños sobre lo que es Panamá, Nicaragua y ese hermanamiento hermoso que nosotros tenemos. El embajador panameño destacó que Nicaragua y Panamá mantienen profundas relaciones amistosas y que su gobierno reafirma su interés de mantener esos lazos. En ese sentido, el personal diplomático promovió entre los alumnos un concurso de dibujo y escogieron a un ganador por cada nivel. Los maestros hicieron un filtro, entonces en ese filtro se seleccionaron 12 alumnos, después se les entregó a la embajada los dibujos y las pinturas que hicieron y ellos seleccionaron solo por modalidad a un ganador. Durante el acto se entregó reconocimientos a los estudiantes. El concurso de dibujo tuvo por lema Unidos en Amistad y Hermandad y los participantes plasmaron sus ideas sobre la vida estudiantil y la hermandad. Celia Méndez Romero, TV Noticias.